¡Ey! ¿Qué? El segundo será este contra el Betis que tenemos ahora Estamos en mercado de traspasos y bueno ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues nada, pues tenemos... He estado mirando un poco Porque llevaba tiempo ya sin subir esta serie, ya lo sabéis Y tenemos a Coentrago, tenemos listo para irse el Leverkusen Pero creo que no lo llegué a vender Esperando una oferta Esperando una oferta no, esperando un recambio, ¿no? Esperando fichar un recambio También he estado mirando Y hay algunos jugadores a los que se le acaba contrato Y debería de mirar eso Aquí está Carabajal que acaba contrato Pero se ha acordado ya la renovación Y los demás no sé cómo irán Bale también se ha acordado la renovación Keylor también se ha acordado la renovación Vale, en principio si se acuerda la renovación No debería haber ningún problema Con Isco igual Y hay algún jugador más Morata también Pepe, joder ¿Todo el mundo acaba contrato este agosto o qué pasa? Casemiro también Madre mía Joaquín es uno que no Joaquín es uno de los que no Y por eso me he metido aquí a mirarlo ¿Vamos a ofrecer una renovación? Sí Vamos a ofrecerle la renovación Lógicamente que Joaquín lo hemos sacado de la cantera Ya lo sabéis Y puede ser un jugador bastante útil Joaquín es Riyen, digamos Bueno, no es Riyen Es el mismo jugador Pero se ha regenerado Bueno, sí, es Riyen Es Riyen, se ha regenerado Pero es exactamente igual Es el mismo El mismo jugador que estaba Lo que pasa que lógicamente Con menos valoración Y con menos edad Eso por un lado Y por otro no hay nada más Que comentar Vamos a mirar un momento Las ofertas que hay ahora mismo Hay una con Donaruma Estamos ahora mismo en negociaciones con Donaruma Pero no tenemos negociaciones con ningún Lateral izquierdo, ¿no? Que es lo que habría que fichar en caso de que vendiésemos a Contra Igual, igual Igual no hay ninguna negociación con un lateral izquierdo Porque Porque no sé Porque no tenemos millones Puede ser No lo descartéis Puede ser Y por eso Como no sé ahora mismo cómo estábamos Ni lo que va a pasar Ni nada Pues Es que No creo que vaya a llegar ningún jugador, ¿no? A ver, ahora mismo no sé qué va a pasar Creo que voy a avanzar un día Vale, yo creo que vamos a avanzar un día Y vemos qué pasa Creo que va a ser lo mejor Avanzamos este partido del Betis Y vemos qué pasa Vamos a ver el calendario Porque ya sabéis que quiero Simular un partido por episodio Pero bueno, estamos en mercado Aquí no vamos a No vamos a ir en modo entrenador a los partidos Vale, vamos a entrar en estrategia Y si el equipo está listo Que lo está Vamos a ir a jugar Morata 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 Lo pondría Lo voy a poner hecho por Bale Y... A ver Podríamos hacer así No Realmente esto da igual, ¿no? Así se va a quedar Morata por la izquierda James por la derecha Venga, ya está 97 de espíritu de equipo Tenemos un espíritu de equipo muy alto Ya lo sabéis Pero todo lo que se pueda mejorar Bueno es Saltamos partido Y... ¿Dónde estamos? 1-3 1-3 ganamos al Betis Vale, bien Ganamos al Betis 1-3 Y... Vale, ya estamos dos victorias en dos partidos Vale, vale, vale Perfecto El Barça ya ha empatado El Barça ya se ha dejado puntos Y eso... Es bueno Eso es bueno Vale, pues nada más Avanzamos Y día de negociaciones Vamos a ver qué negociaciones A lo mejor ya estábamos en negociaciones con un lateral Pero tiene pinta de que no Estamos en negociaciones con Donnarumma Es que si estuviésemos en negociaciones con un lateral Lo pondría... Estaría por aquí Y no lo está El club está encantado con la evolución de jugadores Era difícil hacerle cambiar de aires Pero merece la pena reabrir las negociaciones una vez más Vamos a seguir intentándolo Si podemos traer a Donnarumma bien Si no, pues nada Y el tema con entrao Yo creo que lo vamos a vender, ¿no? A ver Tenemos una oferta de 23... De 24.400.000 por coentrado Es que... Es que esto yo creo que no hay ni que pensárselo Adiós ¿Te has desprendido de Fabio coentrado? Pues sí Me he desprendido de Fabio coentrado Tenemos 38.900.000 para fichar un lateral izquierdo Y... Vamos a buscarlo Edad Yo creo que hasta... 25... Vamos a poner 25 Tampoco quiero un lateral muy... Muy mayor Eh... Posición lateral izquierdo Y valoración general Vamos a poner que tenga mínimo Yo creo que 80, ¿no? ¿Cuántos aparecen? 21 Después laterales puros van a haber pocos, ¿eh? Aparecen muchos Pero laterales puros son pocos ¿Veis? Sau Eh... Diñe Eh... Gaya Kurzawa Dix Williams Douglas Santos Y... Álava Poco más, ¿no? Ricardo Rodríguez Vale Igual Voy a poner un poco menos de edad Porque tampoco tenemos Ninguna prisa Es un jugador que viene para ser suplente Vamos a poner hasta 25 años Y si ponemos Si podemos poner un poco más de valoración Vale, 82 Esto está perfecto No hay ninguno Está perfecto Pero no hay ninguno A ver, 80 Venga, 80 Total Son 15 No son muchos Vale, vamos a ver qué hay Eh... Sigue estando Sau Al que vamos a solicitar negociaciones Sigue estando Diñe Que está en el Barça Pero no da igual Si lo puedo fichar, lo ficho Está Gallag Está Williams Que también me mola Y Douglas Santos, tío Me gusta Douglas Santos Porque es un jugador que... Aquí en el PS puede tener Pero en el FIFA, olvídate En el FIFA será un jugador Con una media bastante bajita Si es que está en juego Que no lo sé Pero aquí en el PS Como está chetado Pues es un jugador Que se puede utilizar, ¿no? Que puede ser interesante Igual que de Paula, ¿no? Que es un jugador Que yo creo que nadie conoce O... Prácticamente nadie conoce Y tiene 87 de media Lo tenemos ahí en el centro del campo Se han roto las negociaciones Por Joaquín ¿Por qué? ¿Joaquín no quieres renovar o qué? ¿Joaquín no quieres renovar? Joaquín, ¿dónde estás? Eh... Sí, vamos a hacerle una nueva oferta No sé por qué no quieres renovar Joder, Joaquín A ver, estamos a 25 de agosto El 31 se legaba el contrato Joaquín Joaquín, Joaquín Renueva, por favor Déjate de tonterías No sé por qué los contratos aquí Duran hasta el 31 de agosto Normalmente duran hasta el 30 de junio No, hasta el 31 de agosto Yo creo que eso está mal hecho Pero bueno El P sabrá Konami sabrá Vale, novedades en las negociaciones Con todos menos con Gaya Pues muy bien Pues muy bien Se seguirá intentando Lo seguiremos intentando con Gaya Pero vaya, si no quiere venir Que no venga Otros clubes, vamos a ver Hostias Hostias Al Milan No se le habrá ido un poquillo a la cabeza, ¿no? 74.782.000 9% De reducir cuotos de traspaso Vamos a intentarlo igualmente Vale, tenemos para fichar a Sao A Diñe Joder, Diñe Mucho más barato que Sao Sao es dos años más joven también Pero Sale muy barato Diñe, ¿no? Es que me lo están regalando Tiene de valor 17.300 Y me lo venden por 14.500 Y es el Barça, ¿eh? Me lo está regalando, tío Me lo está regalando A ver, vamos a intentar de nuevo con Gaya Y ahora vamos a ver Qué podemos cambiar Con los otros 50% de reducir la cuota de traspaso Son 37.700.000 ¿Podemos pagarlo? Sí, pero si lo podemos reducir un poco Mejor A ver Podemos reducir el salario anual Pero eso tampoco es un inconveniente Lo que sí hay que reducir Es la cuota de traspaso Con el Barça A ver 88% de seguir bajando esto Vamos a intentarlo, ¿no? Y reducir salario anual Y de emplear duración de contrato Bueno, 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 bueno Vamos a intentarlo todo 71% de que Accepte Y ahora Douglas Santos Douglas Santos Vamos a intentar reducirlo un poco Venga 65% Lo intentamos Y si cuela bien Y si no, pues Seguiremos intentándolo Con otros jugadores ¿Esto qué es? ¿El sorteo de la Champions? Sí, ¿no? Mariano ha subido a 77% Vale Vale Mariano lo venderé en algún momento Pero no hay prisa No hay prisa Aquí en el PS Está bien hecho eso, ¿sabéis? A ver Benfica CSK de Moscú Y un equipo desconocido A ver Al Barça La tocada de la Juve El PSV Y el Dinamo de Zagreb Grupo fácil Y los otros equipos españoles Está ahí el Atlético de Madrid Que tiene al Al Mchendolf Al Besiktas Y al Dinamo de Kiev Tiradísimo el grupo Y solo hay 3 equipos españoles Solo hay 3 equipos españoles, tío ¿En serio? El cuarto equipo El que haya quedado cuarto en la liga Que ahora mismo no sé quién fue No se ha llegado a clasificar Müller elegido mejor jugador de la UEFA en Europa A ver que yo me entere El Barça hace un doblete Con la Champions Incluida Y Y el mejor jugador es Es Müller ¿Qué ha hecho el Bayern? Porque el otro finalista de la Champions Fui yo No lo sé Yo no sé qué ha hecho Müller Vamos a ver quién está Quién está en las votaciones Messi supongo Suárez Y Wendler Del Del Almchendolf Que es el equipo que le ha tocado al Atlético de Madrid En el grupo Pero quién es Wendler Y qué equipo es el Almchendol ese Este juego me sorprende, tío Me sorprende muchísimo A ver lo que decía Lo de los jugadores estos Estilo Mariano, ¿no? Está bien porque te dice Te dice siempre Lo de A ver, te dice lo de Si puede subir Si puede seguir subiendo O si ya ha llegado al máximo De su valoración, ¿no? Y eso Es importante saberlo En cuanto Mariano Llega al máximo Lógicamente Dejaré de cederlo Y lo venderé Porque aquí no tiene sitio No tiene No va a subir Mucho más A ver ¿Cómo se miraba eso, tío? Aquí no se puede mirar O si se puede mirar No Eso, a ver El desarrollo ¿Veis? Borja me ha llorado Al ponerle alguna información En el momento en el que ponga Al máximo nivel Como ahora lo pone Insigne Venderé a Mariano, ¿no? Joaquín, hay novedades ¿Qué novedades hay? A ver Vamos a intentar Cambiar esto un poquillo Si se puede ¿Podemos ampliar La duración del contrato? ¿Quiero firmar por un año solo? No, vamos a ampliarlo Vamos a intentar ampliarlo, ¿no? Que firme Que firme un poco más Vale, pues en principio En principio En principio ya está En principio ya está Antonio Lobato Lo habéis visto ahí Es un jugador que sacamos En la cantera también Vuelve el 31 de diciembre Vuelve en el mercado de invierno Y no sé qué haremos en ese momento Intentaremos cederlo de nuevo De Paulo domina ahora Por entrenamiento de habilidad Centro con Rosca Vale Perfecto Yo no sé si lo he puesto a entrenar eso Pero vaya, si lo subes Bien Partido contra Villarreal Hay novedades con casi todos Diña ha rechazado Ha rechazado, tío Pues habría sido la hostia, ¿eh? No creo que fuese a fichar a Diña La verdad, no No creo que lo fuese a fichar La verdad Creo que los otros Son más interesantes Pero bueno Al Valencia Se le ha ido la cabeza ¿Cómo se le fue el Milan? Vaya Debes esperar Tus condiciones parecen ser Demasiado exigentes Pero si me estaban pidiendo Casi 80 millones por Donnarumma ¿Exigente yo? Madre mía Madre mía A ver Eh Sao es mejor que Douglas Santos Aunque Douglas Santos Es un jugador Como ya he dicho antes Único, ¿no? Lo fichamos aquí O no lo fichamos en ningún lado Eh Vamos a fichar a Douglas Santos Venga Vamos a fichar a Douglas Santos Sao lo tenemos ya más visto Lo tenemos en el modo carrera Y ya tenemos Lateral izquierdo suplente Vamos a interrumpir negociaciones Porque ya No voy a fichar más laterales Teniendo a Marcelo Y en principio bien Estamos bastante bien Ojo Ojo Aquí habla de Casemiro Casemiro, tío Tiene bien Bien hecha la cara, tío Aquí en el PES Y eso Y eso que no tiene licencia El PES del Madrid Pero es que en el FIFA, tío En el FIFA es un desastre En el FIFA es un cachondeo Vale Marcelo está bajo de moral Eh Bale, 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 Bale Te voy a poner en tu sitio Por Eh Por Morata Y vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Qué hacemos Porque nos falta Hablar del al izquierdo Nos falta Hablar del al izquierdo A ver ¿Quién puede jugar aquí? Carvajal 84 Pues ya está Carvajal 84 Ponemos a Bellerín en la derecha Y listo Listo Más que listo Y también voy a poner a Varane Voy a poner a Varane por Bonucci De hecho Varane va a ser el titular No sé por qué está de suplente Varane puede ser ya titular 95 de espíritu de equipo Veis que hemos puesto a la Carvajal De la lateral izquierda Y pierdo un poco Pero bueno, no pasa nada Victoria 4-0 4-0 Victoria contundente Y Muy buena, muy buena, tío Un 4-0 Es una victoria Muy, muy buena El Eibar tercero, eh Ojo el Eibar Ojo el Eibar Está ahí, está ahí arriba, tío Bien Bien, me alegro Debería poner las licencias Eh, la verdad Pero ya por lo que queda de juego no Ya para PES 2018 Sí las pondré Porque sí Me compraré PES 2018 Y sí lo subiré Lo subiré al canal Lógicamente Eh Es probable que vaya a haber Mucho movimiento Y el reloj no se detiene Que tenemos 15 horas Hay novedades en las negociaciones Con Joaquín Se han roto con Diñe Con Gallá Y Douglas Santos Se ha unido al equipo Vale Hay novedades con Joaquín Así que vamos a renovarlo Que es lo único que falta Y... Perfecto En principio ya está Renovamos el contrato de Joaquín Y listo Y ahora que estamos en 2017 Podríamos mirar He estado mirando antes Mientras miraba esto también Eh... ¿A quién se le acabó en 2018? Estaba mirando Y la verdad es que no he visto ninguno No he visto ninguno Que se le acabó en 2018 Entonces... En principio no tengo por qué renovar Tienen... Yo creo que tenemos tiempo de sobra Para renovar a estos jugadores que... Que les queda contrato Tío, les queda contrato A ver ¿Se puede ordenar por años restantes de contrato? Vale Esto que son Los que más tienen Supongo Los que más tienen Vale Supongo que... A ver Esto no lo ponen Casamiro Keylor no lo ponen Que acaba... Porque acaba aquí Pero supongo que han renovado Hasta... Eh... Hasta 2020 Vale Pues si nos vamos para abajo Están los que menos contrato tienen En este caso Douglas Santos ¿Cómo que? Acaba el próximo agosto Ah, vale, vale, vale Cuando dice que acaba el próximo agosto Se refiere al de 2018 Vale, cuando dice que se refiere a... Vale, 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 vale Eso no lo sabía yo, eh Claro Yo por próximo agosto Entendía este Este mismo agosto Ampliado el contrato de Joaquín Vale Douglas Santos ha rechazado Y no es que me guste No es que me guste demasiado, eh Que rechaces Douglas Santos ¿Qué te pasa? Eh... Sí, supongo que cambiará de opinión No tengo... No tengo nada que hacer en este mercado Así que si nos vamos comiendo las horas Intentando renovar Douglas Santos Pues... Tampoco va a pasar nada ¿Vas a aceptar? Oferta por Pepe Ha aceptado Y vamos a ver lo de Pepe Pepe, oferta por Pepe Pepe no lo podemos pensar venderlo, eh 84 de media Está ya en declive Tiene 34 años Y ofrecen 24 millones y medio por él Si podemos pedir más 85% Podemos pedir más De sobra, vaya Vale, 8 horas 8 horas En 8 horas Vamos a decidir el futuro de Pepe Si se queda como cuarto central O si se va Eh... Si se va Si se va No me va a dar tiempo de fichar a nadie Pero no va a ser un problema Porque subimos a un jugador de filial Y... Y ya está Subimos a un jugador de filial Que para algo está Y... En principio No habría ningún problema Pepe, vamos a ver ¿Cuánto ofrecen ahora? 29.200.000 Sigue estando por debajo de su valor, eh Vamos a pedir un poco más El Revemos no se detiene Si hay alguna oferta que aún no haya sido concretada ahora es el momento Llegada la hora límite Se cancelarán todas las negociaciones de traspaso abierta Y los contratos de jugadores que estuviesen siendo negociados Se renovarán automáticamente Se han roto Se han roto las negociaciones Para el traspaso de Pepe Pues nada Pues ya está Eh... Siguiente No, vamos a avanzar una hora Por si acaso Vamos a avanzar de uno en uno Por si acaso llegase otra oferta Pero no tiene pinta A ver ¿Para qué me tengo que meter aquí, tío? ¿Para decirme que Pepe se va a quedar? Ah, no, joder Para lo de Douglas Santos Vale, a ver Eh... Te puedo bajar esto 60% Es que de presupuesto de salario vamos bien Lo voy a aceptar, total De presupuesto de salario es lo que digo Vamos bastante bien Pues nada Hemos acabado el mercado Voy a avanzar de uno en uno Por si llega algo Pero en principio Joaquín está cedible, tío Joaquín no sé si está cedible Pero lo podría poner Eh... Dime que lo está Y que no hemos estado Perdiendo el tiempo aquí con él Dime que lo está Dime que lo está Lo está Lo está Vale, pues si lo está Pues entonces Si no llega una oferta No es culpa mía, vaya Si no llega oferta Es porque no llega oferta Ya está Dos horas En principio no va a llegar nada ¿Verdad? Estaría muy bien Que llegase una hora Al final, eh A ver, avanzamos una hora más Llega ahora Llega ahora la oferta Oferta por Joaquín Cesión El Betis Quizá ¿No? No tiene pinta No, pues nada Pues no ha llegado Ninguna oferta por Joaquín Pues nada Avanzamos una hora más Acaba el mercado de fichajes Y listo Pues listo Listo el mercado Y listo prácticamente el episodio Vamos a avanzar un poco más Pero Estamos ya Prácticamente acabados Neuer Ramos Cross Bale Y James En el equipo del mes Bien, ¿no? Y capa de Leibon Ojo Messi no podía faltar, eh También os lo digo Messi no podía faltar Partido con la selección española Contra Serbia Ojo A ver, tenemos partidos Con la selección Tenemos el primer partido De la Champions Y El Clásico Ah, bueno Y también el segundo partido De la Champions Pero tenemos el Clásico Joder Jornada 5 el Clásico Muy pronto, ¿no? Muy pronto Bastante pronto Vamos a ver un momento Aquí la selección A ver cómo está Que se ha ido lo feo Ja Ja Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia, sí A ver 85 de espíritu de equipo ¿Veis? Con la selección Sí que tengo que darle A simular partidos, eh Igual lo que puedo hacer es Como la selección Tampoco es algo importante Igual no se interesa demasiado Podría yo Acabar el episodio aquí Ir a los dos partidos En modo entrenador Y aumentar el espíritu de equipo Es una opción ¿Vale? Es una opción Y Se podría hacer Estoy mirando No me gusta demasiado esto, eh No me gusta demasiado esta formación A ver si puedo poner a Silva Silva por aquí por algún lado Lo podemos poner por aquí Segunda punta Eh... Sí, supongo Y podríamos poner también Asensio Realmente me gusta Gese Lo voy a dejar ahí Voy a dejar a Gese ahí Me gusta también Callejón Pero Silva me parece mejor jugador Que queréis conseguir A ver Si puedo retrasar un poquito más Joder, tío Quiero ponerlo De media punta Vale, aquí se podrá Aquí no se puede poner De media punta, tío Interior derecho Lo tengo que tirar al centro Lo tengo que tirar al centro Para ponerlo de media punta Pues nada No lo voy a tirar al centro Lógicamente Lo pongo por aquí A Gese lo pondré por aquí Un poco Aquí sí podemos retrasar A uno de los tres Un poquillo Adelantar Y adelantar A estos un poco también Vale, pues así más o menos ¿No? Ponemos a Isco aquí De media punta Y en principio Tenemos una buena Tenemos una buena selección ¿Coke se puede quedar Un poco más atrasado? Pues sí Realmente sí Podría Busquets A Busquets Pero Coque tiene más media La realidad es que Tiene más media Media punta Iniesta también 89 tiene de media punta Joder Qué chetada, tío Iba a decir Cambiaré a Thiago con Iniesta Cuando Iniesta se canse Pero que Iniesta Tiene 89 de media Menuda bestialidad Bueno, en principio En principio la selección Se va a quedar así Aquí la verdad es que Podría poner a Callejón Podría poner a Callejón O a Deulofeu Que tiene más media Que Silva de segunda punta En fin Ya lo veremos Espero que os haya gustado Este episodio Lo vamos a dejar por aquí Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y yo creo que voy a hacer eso Con la selección, ¿vale? Así que el siguiente episodio Lo empezaremos con el Madrid de nuevo Y veremos qué pasa Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!